Llamamos felicidad a sentirnos cómodos en nuestra propia infelicidad. ¿Están fijados en esto? Yo vivo de una forma infeliz, pero como miro que la gente hace más o menos lo mismo que yo, digo, oye, pues estoy cómodo en mi felicidad, y la llamo felicidad porque no va peor, de momento se mantiene. Y eso lleva mucho mantenimiento, ¿no? ¿Me sigue? Bien. Pero, ¿qué hace un sabio? ¿Qué hace un devoto de la verdad? Porque realmente no es el devoto de las personas, sino la verdad. Es el que realmente han comentado todo su amor hacia el descubrimiento de la verdad. Pues estar dispuesto a tirar el edificio abajo, como decía Rubio. Para vivir algo nuevo tienes que tirar el edificio viejo abajo. Si no, no puedo construir nada nuevo. Pero realmente yo no soy el que construye, es la vida la que me va a dar todo lo que yo realmente me merezco como herencia divina. Si yo soy el hijo de Dios y no soy el hijo de Pepe y Juana, que es el hijo de dos, tú puedes ser el hijo de dos o el hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? En un campo energético de información, yo como el hijo del universo o el hijo de Dios, para que no se líen con la palabra Dios, vamos a decir que somos el hijo de la conciencia universal, yo tengo el divino derecho de elegir. Nadie se va a imponer a mi decisión y ahí está el libre albedrío. Yo decido, y decido en este momento, créeme, que yo pertenezco a mis padres. Por lo tanto, entro en un campo de información genética, entre otras cosas, donde ahora cojo sus enfermedades, sus miedos, sus creencias, sus angustias, sus cualidades también, algunas tendrán también, cositas que voy cogiendo y me quedo ahí. Y esa es mi herencia, mi herencia del hijo de dos. En mi caso, mi padre se llama Pepe y mi madre se llama Ana. Y me quedo ahí contento, bien, pero ¿qué ocurre cuando suelto el yo soy esa familia o mi familia, suelto, que de ello, si quieren podemos hacer estos días una práctica para soltar el mi, y entro en el campo energético de la herencia divina. Yo soy eso, el todo. ¿Qué ocurre? Que salgo de la vieja información que había ahí y accedo a una nueva, que es abundancia, expansión, prosperidad, inspiración, alegría sin límite, alegría, gozo incondicionado. O sea, me entro en otro campo donde ahora no estoy proyectando desde el miedo, ahora estoy expandiendo lo que soy. ¿Lo ven? Pero es una decisión. Y en cada momento, como tú estás actuando, tú estás viendo, de hecho tenemos preguntas. Oye, en este momento, ¿en nombre de quién estoy actuando? ¿Del yo falso o del yo verdadero? En este momento, ¿en nombre de quién estoy actuando? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la paz o desde el conflicto? Por lo tanto, tendrá una consecuencia. Si yo actúo desde el yo falso, el resultado será en sintonía con la proyección de lo falso. Pero cuando conectas con lo expansivo, la apertura que eres, es una expansión, es una extensión, como dice un curso miradero, de lo que eres. ¿Ves esto? Entonces, si tú ves que alguien está enfermando o alguien está enfermo, ¿dónde crees que está situado esta persona? ¿En el campo del miedo o en el campo del amor? Y la enfermedad es una llamada a que vaya al campo del amor. ¿Pero qué hacemos con la enfermedad? ¿La celebramos? ¿Qué hacemos? ¿Le suena esto de... en Facebook el otro día? Es que si digo no me van a pensar, es que con casi todos los nombres se repiten. ¿No? Vamos a decir fulanita de tal. Ahora me dicen, es que mi tío se va a fulanita. El otro día... Bueno, no. Me salgo de ahí y cuento el chiste. Hay que ser serios. Estoy de broma. No, es que si no me despisto. A ver. O sea, pusieron en Facebook fulanita de tal. Era una gran luchadora. Y antes de que terminara la... Todo eso, la palabra luchadora implica que se va a morir. ¿Cierto? Quien está luchando, ¿qué está usando? Fuerza o poder. Fuerza o poder. Es una luchadora contra el cáncer tal. Y ves, la... Descansa en paz, tal, tal, tal. Ahora ya no luchas. Y tú dices... Y si en vez de ser luchadora... Fuéramos lo contrario. Con la enfermedad. Si reconociéramos que es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre. Como decía acá en Gustavo Jung. Te enfermas y dices... Uy... La vida ya me quiere hablar. La vida usa cuatro vías, ¿no? El susurro... Suelta. Suelta eso. Y tú... No, me va a dar... Te habla... Suelta eso. No. Te grita... Suelta eso. ¿No? Y ya te manda una hostia. ¿Cómo? Cuando... El cabrero que tiene las cabras... Va suavemente con el bastón. A las que más o menos... Pero cuando digan que se le va a caer por el barranco, ¿qué hace? Tras. Tras, ¿verdad? Hablan los familiares de los cabreros. Cabreros de la guancha. No sé si cabra la guancha. Lo quiero decir que es un trap. Es para salvarte en el último momento. Entonces, cuando aparece ese golpe, chicos, es cuando uno tiene que ser humilde ahí, caer y decir, oye, muchas gracias porque esto es una llamada, ¿verdad? Pero si te pones a pelear con ella, la vida dice, hostia, es que intentándolo de todas formas, quieres aprender. Por lo tanto, la propia pelea, al aplicársela a un acto cariñoso de la vida para que despiertes, al tú pelearte, al final lo que consigues es empeorar. Empeorar o vivir con miedo. Yo veo gente que son grandes luchadores del cáncer. Y dicen, esto es un gran superviviente. Y me los traen a los eventos. Y yo siento, es que para estar así me muero. Y yo siento, es que la lucha, es la lucha. Tomando ahí pastillas todo el rato. La lucha, la lucha. Y yo a lo que me digo, estoy con el que me deja de luchar. No sé sobre, a lo que me digo. Muchachos no les digo nada, no, amigo, pues no, quédate aquí y escucha. Y yo lo veo al tío ahí tragando fuego mientras yo hablo con los demás, ¿no? Entonces, la lucha, chicos, en el mundo del amor la lucha no existe directamente. En el mundo del ego es todo lucha. Lucha por no sé qué, lucha. Fíjense, fíjense, fíjense en esto. Esto lo escuché hace poco. Mi pareja se está enfriando conmigo y alguien le dice, lucha por el amor. Más que no soy yo el que la hace gracia, solo, a mí. O sea, lucha por el amor, lucha por la relación. Demuéstraselo. Cuando la ponen ese punto espontáneo que surge, ¿no? Ahí. Espera que estoy inspirado, espera. Entonces, cuando estamos constantemente luchando contra los regalos que nos dan, constantemente luchando, pero la vida te sigue dando. Es como ese amante que, por mucho que lo rechace, sigue ahí. Pero no a nivel pesado. Porque él está ahí, oye, que yo te sigo amando, a pesar de los palos que me des, yo te sigo amando. A mí me parece tan hermoso eso. Entonces, yo cuando... Me voy a contar secretos míos. Secretos íntimos. Cuando a mí me viene un paciente que tiene cáncer, yo siento muchísimo amor por lo que está sucediendo ahí. Lo que está viviéndose ahí es... Puedo observar energéticamente el tsunami de amor que está envolviendo a la persona y él está peleándose con todo eso que está ahí. Y es simplemente tocarlo, proyectar la energía y que empiece a ver que realmente ahí no hay que pelear. Lo que viene después es que yo no lo voy a escribir con palabras hermosísimas, es increíble la transformación que se produce. Cuando dejas de pelear. Por eso la aceptación es fundamental. Pero no es una aceptación tipo resignación. Me tocó un cáncer y a tragarlo. No, es... Acepto la situación en la que estoy y vamos a ver ahora el aprendizaje. Tiene cierto dinamismo siempre la aceptación. Ah, ¿eso está ocurriendo? No lo voy a negar. No voy a estar diciendo... Estoy escupiendo sangre. Todo está bien. Todo. Soy salud. No, oye, voy a ver lo que hay aquí. ¿Qué puedo aprender de esto? Y voy a estar constantemente a aplicar los cambios que puedes buenamente aplicar mientras disfruto de la experiencia. Ya está. Transformate como un gusano que pasa por la crisálida, por la crisis, para convertirse en una mariposa. Si tú das una mariposa, tiene unas características diferentes al gusano. Pero tiene que pasar por un proceso de transformación. ¿Cierto? Y esa transformación puede venir en forma de un reto físico, un reto financiero, un reto de lo que sea. Siempre vienen con crisis. Que significa... La palabra crisis significa oportunidad realmente. No sé si es en China. Entonces, todo es una oportunidad. ¿Por qué me voy a pelear con eso? Porque todo es amor. Como es un curso de milagro. Todo en esta vida ocurre para tu máximo bien. Y en esto no hay excepción salvo el juicio del ego. El ego sí. No, no, no. Perdone usted, señora vida. Yo sé más que usted. Déjame hacerlo a mí. Igual que a gente que le digo, no. Tú realmente le tienes que entregar toda la vida. Dice, todo... No, déjame negociar con la vida. Mira, esto sí, mi sustituto es de Dios que mi parejita y esto no. Que no lo toque. Porque cuando tú estás diciendo eso, estás diciendo, como sé que esto es falso, y tanto mis carencias aquí acumuladitas, no las toques porque este es mi pasatiempo. Pero porque si lo tengas en la vida, la vida va a deshacer lo falso. Se va a llevar todo. Pero cuando se lleva lo falso, ¿qué ocurre? Que empieza a conectar con lo verdadero, con lo auténtico, con lo que realmente te va a hacer libre. Tú puedes seguir mendigando amor, disfrazándolo de miles de formas, o realmente ver esa mendicidad, trascenderla, cambiarla, ver que al Hijo del Universo no le hace falta nada, no necesita nada. Y cuando conectas con otro, conectas desde, voy a compartir contigo, no voy a sorber de ti. Por mucho que lo intentes cambiar o maquillar. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, no se peleen con lo que ocurra, no le pongas etiquetas. Lo que es, es perfecto. Oye, he tocado esto, he caído aquí. La conciencia universal quiere experimentar esto. No se peleen con lo que ocurra, sino que le pongas etiquetas. ¡Oh, la conciencia universal quiere experimentar esto! No se peleen con lo que ocurra pero no sabe lo que ocurra.